Venimos cantando por tacón, coprilla de noche buena, quien quiera que venga ya a verme Una coprilla de agua ardiente tiene en la mesa, tiene en la mesa Venimos cantando por tacón, coprilla de noche buena, quien quiera que venga ya a verme Una coprilla de agua ardiente tiene en la mesa, tiene en la mesa ¡Qué ganas tenía que llegar a la pasagua! Estoy con mi familia, motivo de valer al alma Cantando y bailando vamos a ver, costumbre de los hitanos que no se perderán Brindemos por nosotros salud y felicidad Cantando y bailando vamos a celebrar, costumbre de los hitanos que no se perderán Brindemos por nosotros salud y felicidad Abre la puerta que vengo borracho, que vengo, que vengo borracho Yo vengo a felicitarte y por tu calle vengo cantando Yo vengo a felicitarte y por tu calle vengo cantando Venimos cantando por tacón, coprilla de noche buena, quien quiera que venga ya a verme Una coprilla de agua ardiente tiene en la mesa, tiene en la mesa Gitana era María, Gitana era José, Gitano es el niño que acaba de nacer Vamos a cantarle todo a Jesús de Nazaré Gitana era María, Gitana era José, Gitano es el niño que acaba de nacer Vamos a cantarle todo a Jesús de Nazaré Que yo cogía mi guitarra Y me ponía ya a tocar Pa' que todos los gitanitos y al niño quieran cantar Pa' que todos los gitanitos y al niño quieran cantar Pa' que todos los gitanitos y al niño quieran cantar Venimos cantando por tango, coppilla de noche buena Quien quiera que me calla a verme Una coppilla de agua que te tiene en la mesa, tiene en la mesa Venimos cantando por tango, coppilla de noche buena Quien quiera que me calla a verme Una coppilla de agua que te tiene en la mesa, tiene en la mesa Gitana era María, gitana era José Gitano es el niño que acaba de nacer Vamos a cantarle todo a Jesús de Nazaré Gitana era María, gitana era José Gitano es el niño que acaba de nacer Vamos a cantarle todo a Jesús de Nazaré Cantando y bailando lo vamos a celebrar Costumbre del oritano que no se perderá Brindemos por nosotros salud y felicidad Cantando y bailando lo vamos a celebrar Costumbre del oritano que no se perderá Brindemos por nosotros salud y felicidad ¡Bien! ¡Gracias! Galán Talante cuando daba a la una para que el niño es la cuna El niño recién nació que nace a la noche buena Y a veces hay un postr them Que si talante cuando daba a la una Que si talante cuando daba a la dos Que si talante cuando daba a la una Pedro bien María y el niño Manuel Los pastores que supieron que el niño quería leche Los pastores que supieron que el niño quería leche Hubo un pasto cordeño, la cabrita veinte veces Hubo un pasto cordeño, la cabrita veinte veces Tarantra cuando daba la voz, para ver niño de Dios El niño recién nacido, que nació en la noche buena Y en Belén hay un portal, que si Tarantra cuando daba la luz Que si Tarantra cuando daba la voz, que si Tarantra cuando daba la estrella Día María y el niño Manuel Los pastores que supieron que el niño quería leche Fiesta, fiesta Los pastores que supieron que el niño quería fiesta Hubo un pasto que partió y el padre de pandereta Tarantra cuando daba la estrella, para ver niño Manuel El niño recién nacido, que nació en la noche buena Y en Belén hay un portal, que si Tarantra cuando daba la luz Que si Tarantra cuando daba la voz, que si Tarantra cuando daba la estrella La Virgen María y el niño Manuel La Virgen como el cana, la lojita no camela Saoce como Nacho, se revela y se revela Agua le caía, agua le caía, agua le caía La Virgen María Padroño al niño no le dejo mal Que con los padroños se van por allá Que si, que no María se llama la madre de Dios Navidad, Navidad, dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar Navidad, Navidad, dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos Caminito de Belén, ole, ole, holanda, ole Holanda ya se ve, que ya se ve, que ya se ve Cargadito de juguete, cargadito de juguete Para aquí no se ve, ole, ole, holanda, ole Holanda ya se ve, que ya se ve, que ya se ve En la calle de la Mercedes ya nació una gitana La noche de noche buena, de nombre la han puesto guana Que ese mismo día nació, que es tu de mi Enseña que el rey de los gitanos Y también de toda España Tengo que quererte José rey de los gitanos Que suerte, su, que suerte Tengo que quererte Tengo que quererte Por ser rey de los gitanos Que suerte, su, que suerte Por ser rey de los gitanos Que suerte, su, que suerte Nadie se está peinando que entre cortina y cortina, sus cabellos son de oro, que el pelle de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacido. ¡Gracias señores y hasta otra!